Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar acá, la verdad que es un placer y un enorme desafío estar rodeado de estas tres mujeres. Alguien me dijo ayer por Twitter a quien no conozco, yo soy un valiente, no sé si era por estar rodeado de estas mujeres o por la temática del libro, todavía no lo pude descifrar y no le pregunté al autor del tuit. Creo que son las dos cosas. La verdad es que el trabajo que ha hecho Laura, al que conozco, no digo desde la misma fecundación, pero más o menos, creo que es un aporte fundamental en estos tiempos donde lo que alguna vez dijo García Márquez, que es la vida no es lo que uno ha vivido, sino lo que uno lo recuerda y cómo lo recuerda para contarla, que se ha hecho ese relato, la realidad. Este tipo de trabajos nos sirve para poder entender de alguna manera el tiempo que nos toca vivir. Es decir, somos sin duda testigos privilegiados, a veces uno prefiere no ser testigo de algunas cosas, pero nos tocan, de un tiempo excepcional, un tiempo que a veces nos preguntamos cómo es que pasaron determinadas cosas en la historia. Y haber sido testigos, y de alguna manera testigos privilegiados, de este tiempo, nos da una perspectiva que es difícil de tener si uno no lo ha vivido. Un trabajo como el de Laura, con el rigor, con la intensidad, y sobre todo con la sensibilidad. Ella muchas veces habla de esa sensibilidad femenina, para ver la perspectiva de la política, de la política, de la historia política, de la historia personal de la política. Yo creo que nos aporta una mirada diferente, que nos aporta una perspectiva distinta, que nos permite comprender mucho mejor. Laura se ha metido en esta, en la verdadera historia, con cosas extremadamente sensibles, con cosas que a ella misma le hicieron dudar si era conveniente meterse. Con cosas de la intimidad de la presidenta. En una etapa donde hurgar los hechos públicos es difícil. Donde a los periodistas nos cuesta, excepcionalmente, poder meternos con lo que ocurre y que debería ser desconocimiento público. Imaginen lo que significa meterse con una historia privada, con una historia íntima. Que a Laura, como lo hemos charlado varias veces, me gustaban las dudas que le generaba meterse. No solo por el temor, porque la verdad es que tiene una valentía que yo admiro, sino porque es ético para un periodista hacerlo, porque tiene valor para el conocimiento público, meterse con eso. Y el libro, sin duda, nos da muchas respuestas a eso. Y sin duda yo comparto que sí es necesario. Sí es necesario porque ese entender de dónde vienen las cosas, de dónde vienen las personas, cuál es la vida que han vivido, cuáles son las relaciones que han mantenido, cuáles son las amistades que han tenido o no han tenido, como en este caso, o que no han podido sostener en el tiempo, como ocurre con la biografiada, nos permite entender muchas cosas de la política. Nos permite entender cómo se construyen vínculos o no se construyen vínculos en política. Cómo se articula un diálogo o cómo no se permite que haya un intercambio de ideas y de miradas. Pero el libro no se queda solo en la intimidad. El libro tiene el valor de hurgar en tomas de decisiones que han sido absolutamente relevantes, que son decisivas para el devenir político de este país, para el devenir económico, para la historia de nuestro país. Y nos permite mirar hacia adelante, hacia lo que vendrá después de diciembre de 2015, para pensar en qué nos va a quedar de lo que pasó en estos 12 años y en estos 8 de Cristina en particular. Y también ahí pone la mirada Laura. Y me parece que esa mirada retrospectiva, prospectiva, es lo que nos da una obra que no solo tiene actualidad, sino que tiene futuro, que piensa y nos piensa y de alguna manera nos interpela a todos frente a lo que hacemos, a lo que hemos hecho, a lo que habremos de hacer. Y yo creo que acá está lleno de esas claves. Esas pequeñas intimidades, esos temores, esos actos de valentía a veces rayan con la temeridad que ha tenido y tiene a veces la presidenta, están bien reflejadas aquí. Están llevadas a la génesis de esas situaciones. Y esto es lo que Laura me parece que ha conseguido con ese rigor, con ese trabajo, con esa sensibilidad, como decía al principio, ponernos en esta historia. No teníamos, y es muy difícil, biografiar a alguien que está en el poder y cuando está en el ejercicio del poder más absoluto, como ocurre en estos tiempos, con el control de muchas de las palabras, de las imágenes y de las decisiones. Encontrar gente que hable de su intimidad, para los periodistas es algo casi imposible. Y Laura lo logró, y yo creo que lo logró, porque es una profesional excepcional, pero además porque tiene esa sensibilidad, ese generar en el otro la confianza, el poder abrirse a contarnos algo, el mostrarnos algo que a lo mejor a otro no se lo contaría, o que ni siquiera se le ocurriría decírselo, porque el disparador de esta historia es alguien que le cuenta, yo conozco al verdadero padre. Esto no es habitual ni en la política ni en las relaciones con los periodistas. Y hay que tener sensibilidad para captarlo, pero tenés que generar en el otro ese abrirse, esa disposición a decirlo. No pocos lo consiguen. No son pocos los periodistas que pueden generar en el otro esa confianza, esa disposición, esa actitud. Yo creo que en eso radica gran parte de la admiración que yo tengo por Laura, por su trabajo, por esta obra en particular, además de las anteriores, y además como con Laura comparto cotidianidades, porque publica con frecuencia en el suplemento de enfoques, al que a mí me toca supervisar el interés de la nación, conozco la manera de trabajar, conozco ese rigor y ese deseo de llegar al fondo, y esa inconformidad cuando no lo encuentra. Y esto es ese fruto de largo aliento, de ese trabajo titánico que es un libro de estas características y que hoy tenemos entre nosotros. Así que yo los voy a dejar ahora con nuestras dos figuras que nos acompañan, que tienen esa vivencia de la política, esa vivencia personal y además esa sensibilidad también femenina para pensar la política y para pensar la comunicación de la política, que esto es de lo que se trata de lo que estamos hoy. Así que muchas gracias y le dejo a Graciela que nos hable en este momento. Muchas gracias a Sudamericana y a Laura por haberme invitado a hablar. y me encanta estar con ustedes acá y me gustó mucho el libro. Es muy riguroso, no voy a ser muy novedosa y por eso me adhiero a toda la descripción que se ha hecho hasta ahora. Es bien interesante, no dan ganas de soltarlo. Y eso que está hecho con letras chiquitas. Yo creo sin anteojos. Viste Glenda, por no gastar más sujito. Bueno, y realmente leyendo a fondo me encontré con una Cristina que yo conocía. Yo fui diputada al mismo tiempo que ella y fui senadora al mismo tiempo que ella. Y la verdad que... Y además fuimos constituyentes juntas en el 94 cuando se reformó la Constitución. Digo esto no por una necesidad de precisar épocas, sino porque nunca fue diferente. Esta es la realidad. Tal vez el ejercicio del poder, que es duro, que es muy duro, exacerbó características. Pero siempre fue soberbia, siempre muy aislada, siempre le costó trabajar sobre todo con las mujeres. Y una particularidad, en diputados y en Senado, aunque no parezca, se trabaja. Y se hacen leyes, a veces pasan desapercibidos, a menos que sea muy escandarroso el tema. La mayor parte de las veces es un trabajo que casi ni se ve. Y cuando yo tuve que ser diputada, había todavía muchos temas que tenían que ver con familia, con la mujer, con los niños, etc. que no eran los temas exclusivos, pero eran temas muy particulares que circulaban por las bancadas, no importaba de qué partidos fueran. Y en general, con agregados, con correcciones, con lo que fuera, las mujeres de todas las bancadas lo firmaban. era imposible conseguir que Cristina colaborara con algún proyecto. Siempre tenía alguna tensión. Y yo creo que una de las tensiones principales que tenía era que tenía un jefe político del cual ella era vocera en la gran vidriera. Entonces yo la he visto cambiar de discurso en poco tiempo para el espanto de sus compañeros de bancada porque la orden bajaba a su vía de Santa Cruz. ¿No es cierto? Y ahí es donde yo empiezo a entrar en algunas disquisiciones. Yo no sé si hay una especial sensibilidad femenina para hacer la política. La verdad, lo ignoro. Menos cuando se responde férreamente a un jefe político acostumbrado a ser política, obviamente. Bueno, hay una frase de Ricardo Sidicaro que citamos donde dice Ricardo que Cristina tiene un registro de la realidad muy viejo. y es verdad, tiene un registro de la realidad antiguo fijado a cuestiones férreas que le cuestan, que le impiden ver cómo se modifica la realidad y acompañarla, me parece a mí. A lo mejor está ligado como es posible a su infancia, a sus orígenes, uno puede hablar de resentimientos, de varias cosas, ¿cierto? y está claro, está claro, primero una cuestión que yo sí creo, que me parece, pero obviamente es interpretativo, absolutamente interpretativo, que la muerte de Néstor Kirchner le pegó muy duro en lo efectivo, pero también porque se desaparecía el jefe político, que era el que indicaba la política. y tengo la impresión por las características de Cristina y en mis muchos años he conocido mujeres que les pasó más o menos lo mismo, que cuando toman el rol de el trabajo, en este caso gobernar un país, se proponen ser mejores, lo cual es bastante dramático si así fuera, porque es competir con un muerto y eso te engancha más atrás y te agarra más en una realidad que no cambia. De todas maneras, todos los que llegan a un lugar, a cualquier profesión en el poder, todos, tienen una historia detrás. Cada uno hizo de su vida lo que pudo con lo que le dieron. Hemos visto por ejemplo, un Perón que se retira en 1955 sin dar pelea, podría haberla dado o no. ¿Por qué renuncia de golpe Chacho Álvarez? ¿Por qué se va de la rúa? Es decir, tenemos a repetición en la Argentina situaciones donde parecería que la cuestión psicológica invade la cuestión personal y de eficacia de profesionalidad. en el caso de Cristina incluso, uno puede decir que cuando encuentra enemigos, cuando busca enemigos y los busca y los busca, hasta el final no es que ella los persigue, sino que dice que la amenazan, como es el caso de ahora. Leyendo es tu libro. Me acordé que yo había leído hace mucho tiempo una poesía de un griego, ya ni me acordaba el nombre, tuve que sacar las claves, qué sé yo, era Cavafis, Constantino Cavafis, era poesía que decía Esperando a los bárbaros. Y bueno, cuenta cómo los griegos esperaban los bárbaros que ya entraban, que ya entraban y el Senado se paró y decían bueno, vamos a leer leyes pero cuando lleguen los bárbaros y toda la ciudad estaba preparada entre la ansiedad y el miedo a que llegaran los bárbaros. Y después dice ¿por qué calles y plazas a prisa se vacían y todos vuelven a casa con pungidos? Porque se hizo de noche y los bárbaros no llegaron. Los bárbaros no existen. ¿Y qué va a ser de nosotros ahora sin bárbaros? Esta gente al fin y al cabo era una solución. Bueno, me parece que encaja. Tengo la impresión de que encaja. Ahora, ¿este es el único país donde los presidentes tienen problemas subjetivos? No. Hemos visto países, el susto que se había pegado Dilma con la avanzada de Marina Silva y recompuso y sale adelante. Las veces que fracasó el Frente Amplio y sin embargo siguieron y están sólidos. Los escándalos en Estados Unidos. Escándalos a rolete. Clinton. Acuérdense. Ahora, ¿qué es lo que hace que ese presidente lo que caiga encima del país? Hay institucionalidad. Y acá tenemos un problema serio del cual yo me hago cargo en doble partido, en doble figura. Como sociedad, como miembro de la sociedad, pero también de lo que fui clase política. Ya no soy, pero creo que es más responsable. Clase política, empresarial, religiosa, cualquiera que sea dirigente. Hay una responsabilidad en la construcción de la institucionalidad. Y somos, los otros días leí un artículo de Juan Yarch y apareció fantástico. Dice el país de las desmesuras. ¿No? Y él saqué algunos datos que recordaba. Del 30 al 76, seis gobiernos militares. Del 75 al 2001, 2002, seis crisis económicas. Como nunca está vuelta, tenemos un presupuesto del 6% del Producto Bruto Interno para educación. Nunca nos fue peor en las pruebas PISA. Inflación 40, por supuesto, si recordamos el rodrigazo, fue peor. Pero para tomar la media, un INDEC que durante siete años miente sobre la inflación, sobre la situación del empleo, sobre la pobreza y sobre la indigencia. hubo movimientos guerrilleros con bastante apoyo social cuando luchaban contra las dictaduras y al que se van y llegan a la democracia, siguen peleando. Otra desmesura. Una represión trágica como nunca se vio, desmesurada y perversa. Y todo nos pasa a nosotros. No es que no haya pasado similares en otros países, pero nosotros siempre se encargan a un extremo paroxístico casi. Una casi guerra contra Chile y una guerra con la OTAN, con Inglaterra, nada menos. Por otro lado, tenemos el mayor, uno de los porcentajes más altos de gasto del Estado sobre ese empleado público. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que tenemos mucho Estado? No, en realidad hoy por hoy estoy dispuesta a discutir, pero para mí el Estado brilla por su ausencia en educación, en salud, en seguridad. Es decir, estamos con un problema y ojalá, pensando en el futuro, seamos capaces y a lo mejor nos permiten el resultado de las últimas elecciones es decir, una posición de la sociedad que ha repartido el voto, que haya un equilibrio de partidos, porque sólo así hay democracia y hay políticas públicas que funcionan. Sólo si hay equilibrios de partidos. Cuando nosotros venimos hoy por un Congreso, resultado de unas elecciones del 54% Cristina Fernández de Kirchner y 17% el que lo seguía, no podemos espantarnos de que el Congreso parezca que no puede parar nada y no puede parar. Y el ejemplo lo tuvimos ayer, hoy, con el código, ¿no? El código civil y comercial. Bueno, resultado de partidos débiles, de poca visión o poca promesa de que se pueda cambiar el partido, que la gente pueda elegir, que haya alternancia en el ejercicio del poder, tenemos un ejecutivo muy dominante con tendencias autoritarias en general, culto de la personalidad en general y que comete en este caso grandes atropellos y parecería pagar pocos costos por ahora. Pero claro, los bárbaros no van a llegar. Yo creo que la sociedad tiene que tener una exigencia muy fuerte con respecto a los dirigentes. Es hora de que exijamos capacidad, profesionalismo, honestidad, mientras la sociedad siga creyendo que la corporación política es garantía de que se va a vivir económicamente bien, no va a creer en la política. Y esto es algo que tenemos que exigir. Yo creo que un Estado es un espacio en el que la sociedad piensa sobre sí misma y sobre su futuro y que es un proceso circular o debería ser un proceso circular. Es obligación de los dirigentes, funcionarios públicos, políticos, disparar ideas, hacer propuestas, que estas pasen en la sociedad a través de todas las organizaciones y que esas ideas vuelvan después de haber sido meditadas y consensuadas. Eso significa políticas de Estado. Eso es lo que no tenemos. Y aquello por lo que más allá que sea Cristina o quien sea, porque va a pasar por excelente que sea el libro, es un episodio en la historia de un país y quedará como testimonio de una de las tantas cuestiones dramáticas que nos tocó vivir. No será la única. Somos unos cuantos testigos viejos como yo, por ejemplo, pasamos por unas cuantas. Ahora, el asunto es qué vamos a exigir como sociedad. Gracias. Gracias.